... van al carnaval hasta las mamás metan también también traemos también meten a las mamás con sus trajes de baño ¡Espera! ¡Suscríbete! 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 debe de llegar como administrador si ¡Papá! ¡Hormidas, vamos a ganar! ¡En este curso de entrenamiento vamos a empezar! ¡Hormidas de locura! ¡Viva esta moción! ¡Somos las hormigas, equipo de ganador! ¡Una, dos, tres hormigas! ¡Vamos a ganar un cobrimito y una mecánica dorada! ¡Vamos a ganar un cobrimito y una mecánica dorada! ¡Viva esta moción! ¡Nada en el mundo nos puede ganar! ¡Lucha y lucha sin parar! ¡A las hormigas a ganar! ¡Y nos muestro! ¡Nada en el mundo nos puede ganar! ¡Lucha y lucha sin parar! ¡A las hormigas a alcanzar! ¡Y a los conejos a derrotar! ¡Lucha, lucha sin parar! ¡A las hormigas a aplastar! ¡Ya los ponemos a derrotar! ¡Hormigas, hormigas, vamos a matar! ¡En la cintura de verano vamos a tumbar! ¡Miren qué locura, miren qué emoción! ¡Vamos a las hormigas de cinco ganadores! ¡Uno, dos, tres, hormigas! ¡Lucha, lucha sin parar! ¡A las hormigas a aplastar! ¡Ya los ponemos a derrotar! ¡Lucha, lucha, lucha! ¡Lucha, lucha! ¡Lucha, lucha!